Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de Tundo Un Poco 0.2 El canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos Y muchas gracias por visitarnos en este canal Bueno este video nada mas para informarles a todos ustedes Los suscriptores de este canal Que ya nos regresaron lo que es el canal de Tundo Un Poco El canal que nosotros nos habían hackeado El que está aquí atrás en la pantalla Pues ya nos lo regresaron apenas ayer Y pues estamos ya arreglando lo que son Todo lo que nos pasó Todo lo que nos dejaron Y estamos ya en este canal ya vigente Al igual que este canal de Tundo Un Poco 0.2 Este video es para decirles a todos ustedes Que como ya nos regresaron a este canal Pues el objetivo aquí es de que ustedes como suscriptores Y las personas que van llegando a este canal Los invito a que vayan a este canal de Tundo Un Poco Que se los voy a dejar aquí en la descripción del video Para que se vayan a suscribir Y para que tengamos dos canales En donde nosotros podamos ayudarlos a ustedes Con los problemas de sus lavadoras De este... de todo tipo De todo tipo de cosas De todo tipo de videos Lavadoras, mecánica, programas Y cuestiones así Cualquier video que quieras que hagamos Nada más nos comentas Y nosotros lo podemos hacer para poder ayudarte Entonces para eso es este pequeño video Que estamos haciendo Y para agradecer a las personas Que se han suscrito aquí En este canal Que es un... Es una accesoria Se podría decir De el canal de Tundo Un Poco Entonces por eso se inició Lo que es el canal de Tundo Un Poco 0.2 Bueno y también Igual este... También tenemos algunos canales por ahí Que estamos abriendo En donde estamos este... Tomando temas Como lo que son temas de misterio De terror, de cuentos y todo eso Que también se los voy a dejar aquí En la descripción del video También tenemos otro canal Que se llama Sentido Común El cual vamos a estar dando consejos De la vida diaria Y consejos que Por experiencia propia Pues estamos platicando Para que ustedes puedan mejorar Así la calidad de vida Que tienen Al momento de ser sociales ¿Ok? Bueno pues ya estamos Aquí Y me da mucho gusto Dar este detalle Esta información Esta noticia Y pues Que más da Ya tenemos el nuevo canal El canal anterior Y pues aquí Les dejo la descripción Para que se vayan A suscribir Rápidamente Y ya sabes Si me encuentras aquí En el canal O en el otro canal En cualquiera de esos dos canales Hay un canal Que se llama Alberto González Palacios Y el otro se llama Pedro Alberto González Palacios Esos dos canales Si los encuentras No hay problema Es la misma unidad Y nos puedes escribir De ese canal O del otro canal Y si te quieres ir al otro Pues puedes visitar Mis dos canales Para ver Que videos Este te pueden ayudar En lo que es Las problemas diarias Si tienes alguna duda Y si quieres escribirme En este canal Escríbeme ahorita En la caja de comentarios O si no Ve a darte una vuelta Todos mis videos Que tenemos Para poder echarles la mano En lo que son Las lavadoras Automotriz Y todo lo demás Ok Bueno amigos Pues enhorabuena Nos han regresado El canal de todo un poco Y pues vamos a seguir adelante Y hay que apoyarnos Para poder ayudar a la gente A que arregle sus problemas Ok No te olvides Suscríbete a este canal Suscríbete al otro Campanita de notificaciones En las dos Para que así podamos llegar Directamente a ti A cuando nos hagas Una pregunta Ok Bueno amigos Saludos Y bye bye Y nos vemos Para el próximo video Que vendrá bueno Nos vemos